En el Camp Nou se van a enfrentar el FC Barcelona y el Borussia Mönchengladbach. Todo preparado para que arranque un partido que tiene más historia más allá del resultado. Evidentemente el Barça va a acabar como primero de su grupo y además ya van unas cuantas temporadas de forma consecutiva, decimotercera vez que lo consigue. Adam Simons, que también suena y mucho por aquí por el Camp Nou, Vertibox, Kunter Nezer o Uli Stilic. Ese equipo con historia... ...lemanes que nos han querido perder este último partido en la Champions. Andrés Iniesta, Denis Suárez y André Gómez por detrás. Arranca el partido en Antena 3. Primer balón para el FC Barcelona juega André Gómez. La pelota que va a hacer izquierda para Lucas Viñe. Este retrasa para un... Su 4-4-2. Va a ser un partido abierto, creo. Vamos a ver... Luis Vidal juega la pelota atrás para Leo Messi. Prácticamente algunos habían... Sí. Ahí está Denis Suárez, la ponía al punto de penalti y entraban con fuerza. El propio Barça y el Celtic de Glasgow. Juega la pelota. Denis Suárez aguanta a Haan. Haan hace el cambio ahí. El balón de Hazard para Haan. Hay un fuera de juego. No vale. Es una de las características del Borussia. En el partido de ida hicieron una recuperación. Juega el fútbol de Barcelona. Tres cuartos de cancha. Ahí viene André Siniestres. Se gira sobre sí mismo. Denis Suárez le mete velocidad a la pared rápida ahí. Con Leo Messi rechaza. 20 años, tiene solo. Mira qué bicicleta la cabana. Quiere meter el balón. Ahí aguanta Dajou. Delante de... Viene a Arda Turán. Ahí está el turco. Levanta el balón. Despeja. Y luego vamos a ver si Alcázar o Messi pueden sellar cuando el balón lo pueden meter en el área. Hoy hay una consigues en el partido. Pelota arriba. Y además hoy, lo comentábamos, off the record. Pero lo vamos a decir también ahora. Alcázar con Messi juntos. La cosa también... Una pasa de Denis Suárez para Luis Vidal. Alix la pone en el segundo palo. Rectifica justo a tiempo. Llegaba contra Dajou. Dominando esa parcela. Qué roto la Bayern Múnich. Atlético de Madrid y el resto de partidos. Y mañana a las 10. Nico Suárez con Alex Vidal. Aguanta y se la gana bien ahora el lateral. De la selección belga, si no, por todo lo que hace ahí arriba. Por cierto, decíamos actualizamos. Y actualizamos porque cambian las cosas en esta última jornada. Donde todavía hay equipos que se están jugando a casa del Arsenal. Por lo tanto, ahora mismo, con este gol de Lucas... Adentro, viene Arda Turana y fuera de juego. No llegó Messi tampoco. Alcázar al segundo palo. Aparece Denis. Pero le va a hacer el caño. Se le va a llevar ahora con fuerza también la zaga. Lo intenta llevar. Denis Suárez filtra la pelota. Balón arriba para Alcázar. Ese no es el juego hoy. Línea de fondo. Sacará de puerta. Sommel. No, hizo el desparque por detrás y después... Victorias. Y también con prestigio. Luego, tú que has sido futbolista de este club y en este estadio. Una cuestión también de ser referente más allá de la victoria. Juega la pelota. La pone Arda Turana. Messi. Gol, 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 gol. El cheque. Este es el Barça de Messi. cero. Esto era lo que le pedíamos antes a Leis Vidal en la jugada por banda derecha. Qué bien lo hace Leo acelerando y después siempre… Le das ganas de hacer las cosas y sobre todo nos hemos dado cuenta de una cosa. En las paredes por abajo, en los pases de ruptura. La velocidad de balón como esta. Después a girarse… ¡Qué mano ahora de Sommer al lanzamiento de Leo! Está bien en la diagonal como le gusta. Ahí va a buscar la línea de fondo. Posibilidad de gol. Ahora otra vez Iniesta en el slalom. Aquí está para Mascherano. Mascherano abre hacia la derecha. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda por el centro. Y ahora la pared para que salga el demás. Para empalar. Con todo empalar ahí. Lo hace finalmente empalmando la pelota con volea ahora André Gómez. Los títulos. Porque cuando Messi te da un balón… Dentro, afuera, de fuera, adentro. La pone Mascherano. Ventaja para Sol. Al final aguanta Leo. Sigue Iniesta. Chuto Iniesta. Buscó desde ahí. Pero la pelota estaba muy parada. Sí, sí. Hizo un misto que no deseaba. Pero la verdad es que ha tenido habilidad Messi. La pelota sacando ese balón para que vuelvan a jugar lo suyo. Viene Arda Turán. Juega para Messi. Messi ahí con varios. Balón que se le queda. No les dura el balón un segundo, eh. Madre mía. Les cuesta a descifrar también. Por ese costado derecho. Al final se filtra la pelota delante del Bedi. Que rectifica. Podría haber tenido también participación en el partido. Aunque al final… Es raro, ¿no? Que lo haya dejado fuera después del golazo que marcó… Hacele cae el propio Leo. Que fue a buscarlo. Ya está dentro del A. Está Bancarar. Iniesta juega ahí. Parado Durán. Levanta la mirada. La pone otra vez. Todo ahora. Otra vez Corp. Arriba. Cayó Hahn. Protesta al Linier. Y al colegiado Guaz que no pita. Nada en ese lanzo. Estaciones también individuales. Pero sobre todo con velocidad de balón. Si no hay esa velocidad… Borussia Mönchengladbach. Cero. Un histórico también alemán. Muy grande. Ahí está Diñe. El balón que le metía arriba Iniesta. André Gómez el vértice. Como en este caso Iniesta o Leo Messi. Como interiores. Para volver a iniciar. Qué buena hora de Denis Suárez para Leis Vidal. El remate de Messi. Golpeó en un contrario. Saque de esquina para el Barça. Y se la presenta por detrás. No le ha presentado el Barça. La pone Denis Suárez. Primer palo en el gol. Es el timón del equipo. Su evolución ha sido… Como ahora. Como ahora para Messi. Otra vez el balón. Y sobre todo a tu pierna buena a la derecha. Futbolista. Subiclub Barcelona. Metió la cabeza atrás. Jansky. Final de la primera parte. No se va. El propio Benfica o el Manchester City en el grupo. En este grupo C del FC Barcelona. Ahí está Torgenasar. Todo preparado para el colegiado ruso. Pinta ya el arranque de la segunda parte. Sergueiros. No. Ninguno de los dos equipos. Veremos. Ahí por la derecha. Viene a poner la pelota Asar. Cortó un títico. Puede aumentar un poquito la dificultad. Cuidado. Primer palo. La pelota Torgenasar. Lo hace Garroca. Primer palo. Vuelve a insistir. Entre cuatro parejas de futbolistas. Filtró la pelota. Ahí para Alcácer. Salió Somer el sub. Gana ese tiempo para anticipar y despedir. Y recordar que Somer... Quien ha marcado el gol a Somer ha sido Leo Messi. Alcácer lo sigue buscando. Ahora viene Dondini Soeren. Fuera de juego. Buena jugada del Barça por la banda de derecha. Viene ahí. Lapid de Solor de Durán. Segundo palo. Gol. 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 Del Barça. Marca Arda Turán en los primeros cinco minutos de la segunda parte. La jugada era buena ya desde el inicio como cantábamos en directo. Buena progresión de Deri Suárez. Perfil derecho. Pica la pelota porque estaba completamente solo con los brazos abiertos. El turco Arda Turán que no perdona. Y reafirma también el buen arranque. Pues ahí el balón muerto lo hace muy bien Arda. Ponga la pelota André Gómez haciendo de Busquets de vértice. Parece que con Arda, Durán, Rafinha, con algunos jugadores la... Alís Vidal en los últimos tiempos ya daba a entender. Lo verbooking que había desde el principio de temporada en el centro del campo del Barça. No sé. Alguien que hubiera dado un paso adelante. Por cierto, acabo de... Hat-trick para Lucas Pérez. Para el gallego. En el Depor. Para el Arsenal. Los ganas pisan firme hacia la primera plaza. ¡Ojo! ¡Arda! Gol. Medido de tiralíneas. Gol de Arda Turán. Llega el tercero del Fútbol Club Barcelona. Qué jugada. La pelota desde la derecha. Que pase medido completamente solo. Parecía que no estaba más sobre césped. Sino sobre parqué. Parecía futbolzal a Marcos. Y de primeras cómo coloca completamente la superficie de contacto Arda Turán para buscar su segundo gol del partido. El tercero del Barça. La jugada le inicia a Messi. Sigue Vidal. Y llega Arda para colocarla arriba. O de no meter el cuerpo demasiado encima porque si no el balón no coge rosca. El golpeo es estético 100%. La pelota. Quiere meter el centro. La punta ahora con Schultz. Este tipo de paso ágil que lleva ahí. Balón para Messi. Otra vez Marinista. Juega para Alcácer. Al muñeco. Golpeó Alcácer pero la tiene en la memoria y se la guarda en la recámara. Se me para. Esto no ha terminado para él. Golpea ahí la Sampiña preparada en el Barça. Quiere sacar. Ha caído ahora Han otra vez con un tití. Esta vez sí pinta la falta de instancias del asistente. Balón para el equipo de Schubert. Primer cuarto. No solo para el Barça sino también para la selección española. No Madrid ni al FC Barcelona. Pues ahora mismo adentro. Muy vertical para Han. Ha caído en el área del Barça y el colegiado muy cerca. No. Yo creo que le coja además más lejos pero viene hacia la jugada. No dice que haya nada punible en el área del Barça en esa caída que protestaba. Puede probar. Disparo lo tiene. Bueno. Golpeó ahí. Tiene la sensación en el juego real de que cae tarde. Eso que dice Lobo. Te apoyaba y luego caí. Sí. Cuidado. Vamos a la jugada primero. Viene el Barça. Segundo palo. Arda. Hatrik del Turco. Gol del Barça. Marca Arda Turán el tercero en su cuenta. El cuarto del FC Barcelona. Hoy está de creador Leo Messi con Alcácer. Con Iniesta que ya no está en el campo. Y Arda como ejecutor. Marca Arda Turán el tercero en su cuenta. El cuarto para el Barça. Después de haber repetida la polémica que estábamos comentando en la caída. del delantero del conjunto alemán por obra de Mascherano en el área del FC Barcelona. Y buen detalle ahora porque el pase ha sido de Paco Alcácer. Todos han ido a besarle. Darle abrazos para reconocerse. El argentino. Pero llega tarde. No toca balón y por lo tanto cuidado. Mira Messi. Messi arrancando por dentro. Se filtra el balón. Se mete dentro. Hay peligro. La pone Leis Vidal picadita. Segundo palo. Llega el quinto por el centro del Dinamo. Pelota. Segundo palo. Ludo Loretz. Dos. Así que ahora mismo. Se adecuada. Porque bueno. Bueno. No ha tenido suerte con las lesiones. Quizás los diagnósticos. Y después. ¡Bien! ¡Qué mano! Ahora el cabezazo en plancha de Messi. ¡Qué mano! Acaba de sacar Sommer si le estábamos hablando de... Aplaudo. Aplaudo del Camp Nou a Arda Turán. Porque hoy sí. Hoy se lo merece. Ha marcado ese hat-trick. Entra el chaval. Entra Marc Cardona. Que ya lo hizo. Lo hizo muy bien. Con muy buenos movimientos. El fútbolista que se va de la práctica antes de tiempo. El primer ciclo ganador que tuvo en las últimas temporadas. Esta semana ha conseguido un gran éxito en taquillas siendo el estreno de comedia. Uno más y hace historia. Dato de nuestro Mr. Chip por supuesto. Toca para Rafinha. ¡Uy! ¡Uy! El regalo que sale. Que buena maniobra de Messi. Se giró sobre sí mismo para controlar. Viraján en la ayuda. El dos contra uno sale para el Gladbank. La clasificación Champions. Al final ese bombo uno. Y tampoco de que haya mala suerte en bombo dos o bombo tres. Más ofensivo y más de recuperación arriba. Aunque también, evidentemente, mezcla las dos cosas. Balón arriba para Johnson. Johnson con Silesen. Johnson se escoró demasiado. Se quedó sin ángulo. Pica la bola. Cierra el segundo palo. Diñe. Diñe aguanta. Y al final es saque de portería. Le faltó toque diferencial en ese uno para uno con Silesen. Sí. Sobre todo cuando entra en segunda línea. Venía Rafael. Vida del gol. Ahí viene Suárez flotando con la pelota. Que uno a dos. Perfecto. Cerrado y con la doble amenaza siempre de Iniesta y de Messi. Pues se ha aparecido el turco y lo está haciendo. Vieran a ser del once titular. Tienen que dar el nivel en los días que todos sabemos. Y ahí viene otra vez Denis Suárez. Y los análisis cambian, ¿eh? Porque el rendimiento del futbolista Lobo también fluctúa. Pasó por encima. Ojo al empalme. Lo intentaba Diñe. Se le va muy desviado. Está Paco Alcácer. Que vaya a añadir a ver si coge ahora el marcador. Gómez hacia la derecha. Repite pase. Y se acabó el partido. Ganó el Barça. Final en el Camp Nou. Messi consigue diez goles. Pero la noche ha sido de Arda Durán con su hat.